Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno, nosotros de regreso aquí en nuestro espacio, el toque del mediodía por este grupo Telenor Canal 10, Canal 310 a nivel nacional en los Estados Unidos, el 1014 de Óptimo Cable, Canal América y recuerda suscribirte en todas nuestras plataformas sociales, nuestras redes sociales en especial nuestro canal de YouTube, ahí podrás ver todas las entrevistas todos los reportajes e informaciones que diario emitimos aquí en este espacio el toque del mediodía. Bueno, ya en esta segunda hora del programa tenemos un invitado especial al ministro de programas especiales y proyectos estratégicos de la presidencia Nene Cabrera el hombre que ha dignificado a la masa pobre que años anteriores era un caos. Bueno, nosotros criticábamos esa forma de entregarle ese agrado navideño se convertía en un desagrado navideño una caja que era como si fueran animales hoy en día, gracias a esta estrategia que es de las cosas positivas que hay que decir cuando un funcionario lo hace es una tarjeta, tipo tarjeta de crédito que vale 1500 pesos para usted comprar lo que usted quiera digo, siempre y cuando sean cosas que vayan en la canasta familiar no de bebida. Vamos a hablar entonces con el ministro y vamos a darle las buenas tardes gracias señor ministro por compartir con nosotros esta entrevista y poder darnos a conocer los detalles de esta innovadora forma de agradar a la masa pobre con un agrado navideño de este fin de año el toque del mediodía la verdad que agradezco las palabras de introducción que han utilizado para valorar y resaltar este nuevo modelo de asistencia navideña que es el nuevo bon navideño del gobierno del cambio Así es. Nene, ¿y cómo surge esta iniciativa de crear y sustituir las funditas navideñas, cajas navideñas por esta innovadora tarjeta, este bono navideño de unos 1500 pesos? Mira, en primer lugar al que hay que darle todos los méritos es al presidente Luis Abinader porque en definitiva fue él que tomó la decisión de dejar atrás el modelo tradicional de reparto de cajas navideñas que como bien decía Roberto era un método totalmente anárquico, caótico, poco transparente ineficiente, atropellante y además denigrante a la condición del ser humano entonces él nos instruyó desde que asumimos el gobierno para que diseñáramos un sistema que nos permitiera seguir asistiendo en Navidad a las personas que realmente lo necesitan pero con un método que fuera eficiente, transparente y sobre todo que fuera digno para el ser humano que nadie tuviera que hacer largas filas sobre todo ahora que estamos en pandemia que evitáramos las aglomeraciones de personas como era tradicional en el reparto de las cajas y que la gente efectivamente tuviera la libertad de poder usar ese instrumento en el lugar que ellos quisieran cuando ellos quisieran y que pudieran adquirir lo que ellos realmente necesitaran y aquí viene una de las tantas bondades que tiene este nuevo modelo tradicionalmente sabemos que una caja navideña de la que repartían los gobiernos anteriores contenían alrededor de 5 o 6 productos esos productos generalmente eran de muy mala calidad y el costo de ellos en total se aproximaban a más o menos 700 pesos sin embargo la facturaban a cerca de 2.000 pesos a eso la pagaba el gobierno a cerca de 2.000 pesos pero al final de cuentas le entregaban a la población una caja que contenían apenas 600 o 700 pesos además de que le imponían los productos específicos a la gente o sea independientemente de que usted pudiera comer o no un determinado producto o de que a usted no le gustara un determinado producto usted tenía que aceptar los productos que venían en esas cajas con este modelo efectivamente garantizamos que le estamos entregando 1.500 pesos a cada dominicano efectivamente le estamos garantizando que le vamos a llegar a un millón de dominicanos otra cosa que es bueno resaltar nosotros veíamos que los gobiernos anteriores anunciaban que iban a repartir o a distribuir un millón de cajas pero nadie tenía la constancia de que efectivamente se distribuyera un millón de cajas porque nadie la podía contar sin embargo ahora por primera vez en la historia si efectivamente estamos distribuyendo porque se han impreso un millón de unidades de tarjeta que le va a llegar a un millón de dominicanos ¿por qué decimos que le va a llegar a un millón de dominicanos? porque contrario al modelo anterior que una sola persona podía hacer uso de 10, 15 cajas con este modelo solamente usted puede o sea para usted activar un millón de tarjetas tiene que necesariamente ubicar un millón de celdas y esto no garantiza de que ninguna persona pueda hacer uso de más de una tarjeta Ministro, tengo varias preguntas Primera, ¿cuál es producto y cómo van a controlar con los establecimientos? Me imagino que como es una tarjeta de crédito con un chip la persona solamente va a tener que pasar la tarjeta pero ¿cómo vamos a controlar el tema de los productos que la persona adquiera en esos establecimientos? ¿o es abierta para que ellos compren lo que sea incluyendo bebidas alcohólicas? Mira, primero resaltar otra de las bondades estamos sustituyendo de 10 a 15 suplidores tradicionales que tenía el plan social por más de 60.000 comercios que son los que ahora le van a suplir directamente al millón de dominicanos que tengan esta tarjeta estamos hablando de que almacenes, colmados, supermercados de todo el país todo el que tenga verifón para poder recibir la tarjeta puede perfectamente distribuir o vender la tarjeta a estas personas entonces eso nos garantiza una distribución equitativa alrededor de todo el territorio nacional de estos 1.500 millones que el gobierno va a poner a disposición de este millón de personas efectivamente como tú dices la gente va a tener la libertad de comprar de adquirir los productos que ellos necesiten es un deseo del gobierno y así a través de la campaña publicitaria que hemos hecho estimular a que sea consumido en alimentos crudos pero evidentemente nosotros no tenemos cómo poder controlar en qué se puede usar que nosotros sí hicimos porque este modelo inteligente nos permite poner las restricciones que nosotros deseamos por ejemplo ningún empleado público puede activar esta tarjeta ¿por qué? porque el presidente decía ya un empleado público goza de un sueldo que le paga el Estado Dominicano pero además también va a tener el doble sueldo en Navidad entonces nos resulta lógico que también pueda activar una de estas tarjetas de 1.500 pesos de manera que nosotros tomamos toda la nómina pública y esa nómina fue bloqueada ningún empleado cuando empleado público cuando vaya a activar la tarjeta estará disponible para eso número uno número dos también excluimos a todas las personas que están recibiendo asistencia a través de los programas sociales del gobierno entiéndase todo el que esté recibiendo asistencia a través del programa fase 1 del programa fase 2 del programa quédate en casa del programa para ti del programa de prosoli de solidaridad ninguno de esas personas pueden tampoco activar esta tarjeta de manera que esta tarjeta la estamos dejando exclusivamente para las personas que no estén recibiendo nada del Estado Dominicano y ya hemos identificado 350.000 personas que viven por debajo de la línea de la pobreza que nosotros como Estado Dominicano y por instrucciones del presidente Luis Abinader vamos a llevarle directamente a cada una de esas 350.000 personas una de esta tarjeta eso me gustaría puntualizar de qué forma se van a distribuir estas tarjetas porque son físicas que la persona la debe de tener dónde y de qué forma la van a recibir y desde cuándo comenzaron a recibirla porque ya hoy estamos 15 de diciembre ya empezamos a partir del viernes pasado a distribuir a esas 350.000 personas que son personas que viven en lugares lejanos de la ciudad en situaciones de mucha vulnerabilidad y entonces ya empezamos a distribuirse a ellos de hecho ya se han activado hasta este momento más de 15.000 tarjetas de esas que hemos distribuido entonces las otras 650.000 las vamos a distribuir a través de los canales tradicionales del plan social de la presidencia entiéndase las iglesias las juntas de vecinos las gobernaciones los mismos legisladores van a tener tarjeta de estas para distribuir y también a la instrucción del presidente le vamos a mandar a los partidos políticos porque el presidente ha dicho yo soy presidente de todos los dominicanos y mi interés es que esta tarjeta le llegue a todas las personas que la necesiten no importa la preferencia política que tenga muy bien importante es que el dominicano de toda necesidad sea cubierta por el gobierno en esta tarjeta ministro en el caso del comercio activo mencionaba la integración de unos 60.000 partes colmadas supermercados en esa parte van a ser nuevos comercios y la segunda pregunta es ¿cuánto le cuesta al estado dominicano la emisión física? Sí, parece que se frisó repite de nuevo veloz la pregunta porque se frisó un poco el internet ok bueno son dos preguntas la primera de ellas usted mencionaba la integración del comercio tanto unos 60.000 colmados supermercados entonces quisiera saber si es integración nueva o si ya son personas que por ejemplo tengan el programa solidaridad en sus establecimientos y la segunda pregunta es ¿cuánto le cuesta al estado dominicano la emisión física de ese millón de bonos navideños? o de la tarjeta de la tarjeta en físico sí, de la tarjeta ¿me escucha ahora? sí, lo escuchamos ¿usted escuchó la pregunta señor ministro? escuché la segunda pregunta porque parece que tenemos algunos problemas con la conexión ok escuché la segunda pregunta que se refería al costo de la tarjeta el costo exacto ¿cuánto le cuesta al estado dominicano el costo de la tarjeta y la primera es de esos 60.000 suplidores si también está incluido los que emiten la tarjeta de solidaridad que ya previamente muchos establecimientos la tienen claro claro efectivamente los colmados por ejemplo que tienen verifones para el tema de solidaridad van a ser pueden hacer uso de esta tarjeta pueden recibir esta tarjeta pero algo le pregunte en el sentido porque solidaridad tengo entendido que está sustentado por visa sin embargo la tarjeta está por mastercard no no importa porque se trata de verifones así que se llama el dispositivo que se usa y el verifone efectivamente o indistintamente recibe tarjeta visa tarjeta mastercard tarjeta american express ahí no hay problema todos los colmados que tengan verifones pueden hacer uso de la tarjeta que estamos distribuyendo con el board navide en cuanto al costo esa es una buena pregunta y es bueno ustedes escuchen lo que se dio en torno a la mastercard internacional fue impactada tan positivamente cuando le presentamos este modelo que ella asumió o sea la mastercard internacional asumió todo el costo de emisión del millón de tarjetas y además todo el costo de la logística de activación es bueno que ustedes sepan que la mastercard internacional está donando al estado dominicano 7 millones de dólares para poner en práctica este millón de tarjetas 7 millones de dólares de manera que el estado dominicano solamente va a tener que invertir las tarjetas que efectivamente sean activadas y usadas de manera que serían 1.500 millones que estaría invirtiendo el estado dominicano si asumimos que se van a activar el millón de tarjetas bueno mira interesante dato pero ahí mismo me gustaría señor ministro que me imagino que usted maneja el dato ¿cuánto le costaba al estado este tipo de distribución porque no solamente estamos hablando de la caja y del tema de los productos sino de la logística de patana de gente ¿cuánto le estamos ahorrando al estado con este programa que el gobierno de Luis Abinader y usted como ministro de logística ha implementado para este año navideño? caramba Roberto tengo que felicitarte porque es un detalle que pocas personas se dan cuenta mira mira las contradicciones que habían con el modelo anterior se anunciaba que la caja costaba 2.000 pesos al final de cuenta con los productos cuando usted los revisaba lo que estábamos hablando era de 600 pesos costaba más o menos 100 pesos la caja de cartón fíjense esto y costaba 250 pesos la logística de distribución oigan esto o sea se gastaban 250 pesos para poder distribuir una caja que costaba 600 pesos en alimentos con este nuevo modelo que estamos entregando 1.500 millones de pesos nosotros desaparecimos ese costo de distribución si no en su totalidad en un 90% porque ahora en vez de distribuir mil cajas por patana como era el modelo anterior ahora usted puede distribuir 20.000 tarjetas en el asiento de atrás de un vehículo entonces ahí reduce sustancialmente toda esa logística de distribución no se necesitan patanas no se necesitan camiones no se necesitan militares no se necesitan ese consumo de combustible masivo que se hacía ahora es un esquema mucho más simple mucho más eficiente de manera que nosotros vamos a llegar a más gente con mucho menor costo ministro el tema de la tarjeta bueno hay que tomar en cuenta que es efectivo por el tema del COVID y también de ahorro pero esta tarjeta entonces tiene vigencia por qué tiempo porque me imagino que se puede reciclar porque nada más sería colocarle el dinero y la gente la puede reciclar para muchísimas cosas la vigencia de la tarjeta entonces ministro y si se va a seguir utilizando este modelo claro es bueno destacar dos cosas con esta pregunta en primer lugar esta tarjeta está utilizando la última tecnología que existe en el mercado mundial en cuanto a la seguridad se refiere ninguna otra tarjeta de crédito ni de débito en la República Dominicana tiene los niveles de seguridad que tiene esta tarjeta esta tarjeta es prácticamente inviolable no se puede clonar en primer lugar en segundo lugar es bueno es bueno destacarte que la tarjeta como bono navideño tiene una vigencia de tres meses o sea 90 días pero como tú bien dices al final esta es una tarjeta de débito y las personas la pueden conservar y si el gobierno en un momento determinado decide volverla a cargar entonces la gente nada más tiene que hacer el uso de nuevo de esas tarjetas de hecho en los estudios que hemos hecho del impacto que va a tener la tarjeta las personas han manifestado que la tarjeta es tan bonita y se sienten tan distinguidos que ellos la van a conservar una vez la usen no importa que no tenga ya valor monetario ellas lo van a conservar porque es un símbolo de distinción para ellos pero es bueno señalar también otra cosa muy importante con la base de datos que vamos a levantar del millón de personas que usen esta tarjeta nosotros ahora y eso lo hemos hablado con el banco de reservas el banco de reservas va a hacer ahora una logística a partir de enero para bancarizar a gran parte de ese millón de personas que utilizan esta tarjeta eso es muy importante porque se ha demostrado que a través de la bancarización las personas pueden organizarse mucho mejor saben cómo gastar mejor el dinero que reciben y es como una forma de movilidad social se ha demostrado que el que se bancariza de alguna manera comienza una movilidad ascendente en la sociedad y se convierte en un actor activo en un ente activo de la economía que es muy importante para la persona y para el país ministro puntualizó que la tarjeta va a durar tiene tres meses de vigencia pero que se produce para la próxima navidad de 2021 o va a haber que emitir nuevas tarjetas ya te digo la tarjeta funciona como una tarjeta de débito usted la conserva y en algún momento cuando usted recargue la tarjeta puede funcionar perfectamente ahí viene la pregunta entonces sabemos que ahora mismo hay un millón de personas que están en la pobreza pero ese millón vamos a esperar y entiendo que es así la voluntad del presidente que salga en una parte de la pobreza y cuando esa persona salga en la pobreza o por ejemplo esté en el tren gubernamental trabajando o en el sector privado de que forma vamos a depurar a esa persona que ya tiene la tarjeta física en el momento de recargar es que recuérdese que aquí queda una memoria histórica esto es interesantísimo si por ejemplo yo bueno yo no puedo porque soy funcionario pero si por ejemplo Maris Lady activa una tarjeta de esa ya ella queda registrada porque ella tuvo que dar su número de cédula para activar la tarjeta correcto entonces ya tenemos un control de si ella finalmente pasa a ser empleada del gobierno si ella pasa a ser empleada del sector privado porque entonces tendría que cotizar en la TCS y ahí usted se da cuenta o sea es como que un registro que ya nos permite darle seguimiento a la evolución de esa persona actualizar datos si si muy importante puntualizar eso porque esto es un innovador y de verdad que hay muchas interrogantes que el pueblo quiere saber de verdad que no sé Maris Lady tiene alguna otra pregunta para recapitular y que quede claro cómo las personas que nos están viendo pueden adquirir la tarjeta no tienen que hacer nada simplemente se les va a entregar tienen que llamar un número o cuál es el proceso bueno hay una página web que hemos diseñado que es lanavidadcambio.com que ahí se tiene toda la información que requieren las personas pero es bueno señalar que no se tienen que inscribir en ningún lado no tienen que darle información personal a nadie porque hay personas importantísimo eso claro hay personas que han hecho inclusive hasta página web tratando de obtener información de las personas no sé con qué propósito pero la verdad es que esto no requiere de nada de eso activar esta tarjeta es muy simple se tiene que llamar al 809 920 20 04 usted tiene que dar el número de tarjeta bono navideño y posteriormente tiene que dar el número de su cédula y ya con eso inmediatamente usted va a recibir la voz diciéndole que su tarjeta fue activada o sea activar la tarjeta es muy fácil requiere repite repite el número por favor 809 920 20 04 igual nadie tiene que ir a ningún lugar a buscar la tarjeta la tarjeta va a ser distribuida por los canales tradicionales entiéndase iglesias gobernaciones los legisladores la junta de vecinos o sea la tarjeta debe llegar partido político usted dijo que la oposición también la va a dar tarjeta le vamos a dar a todos le vamos a dar a todos la idea es que esto le llegue a todos los dominicanos que realmente necesiten de esta asistencia bueno de verdad señor ministro que le agradecemos que sacara de su agenda ajetreada para compartir con esta parte del país que independientemente vamos a pasar la promoción porque siempre no sé por qué solamente publican eso en las grandes ciudades los pueblos también necesitan mantenerse informados sería bueno que una campaña llegue para los medios de esta parte del país y de estas empresas que también hacen comunicación para que el mensaje llegue porque usted hoy ha dado mucha información importantísima porque recuerda que hay un método nuevo y hay mucha gente y más esas personas de casos recursos que no tienen la información a la mano de cómo y de qué forma y entonces estos medios ayudan a que esa información llegue de forma directa y así la gente no sea fruto de engaño ni de estafa por parte de siempre aparecen unos tecnólogos con malicia y se aprovechan de la nobleza tanto en este caso del gobierno como de esas personas vulnerables por igual las sucursales del banco de reserva habrá un personal en todo el país para ayudar a cualquier persona que necesite de alguna asistencia para activar la tarjeta también en los comercios donde van a ser utilizadas esta tarjeta se ha instruido al personal para que ayude a las personas a activar la tarjeta que no no sepa activarla pero vuelvo y repito es demasiado fácil activar una tarjeta es un ejercicio similar al que hacen las personas cuando recargan su celular con la tarjeta de llamada es más o menos el mismo ejercicio de manera que nosotros no prevemos que habrá mayores inconvenientes con eso ya como te dije empezamos el viernes pasado a distribuirlas y ya van 10.000 y tanto que han sido activadas los reportes que hemos tenido nos indican que no está no están teniendo ningún inconveniente para su activación y es más hay ya personas que han usado todo el bono los 1.500 pesos que tienen de bono que ojalá lo usen para comprar cosas necesarias así que ya lo saben es bueno advertir que esta tarjeta está bloqueada en lugares como bancas de acuestas salones de belleza lugares que solamente venden licores muy bien eso no funciona en esos lugares esta tarjeta solamente puede ser usada en lugares donde vendan alimentos crudos es bueno decirlo para que después no vayan a una banca de apuestas la quieran usar y la tarjeta entonces esté bloqueada digan la tarjeta no sirve no es que no puede ser usada en ese lugar ya que bueno y mira algo que ahora veo porque como hago innovadora hay mucha interrogante pero no queremos abarcarlo mucho es que por ejemplo esas personas que de una forma donde están inhabilitadas que no tienen movilidad pueden mandar me imagino por ejemplo las abuelitas pueden mandar a su nieto para que le compre si porque como una tarjeta nada más para salir con la cédula digo yo se podrá se la puede entregar al que usted quiera y la puede usar sin ningún problema que bueno que bueno gracias a nuestro hermano y amigo el ministro Nené Cabrera quien es ministro de programas especiales y proyectos estratégicos de la presidencia lo felicito lo felicito y que bueno que bueno que el gobierno esté estos son los cambios no no claro pero que el presidente también hay que felicitarlo porque está poniendo gente clave en sitios que vayan con voluntad eso es lo que queremos voluntad política para mejorar nuestro país eso es lo que queremos y lo felicito y le vamos a pasar independientemente de la promo porque me gustó mucho el comercial muy creativo de ese caos que se armaban esa patana bueno el año pasado nosotros presentamos imágenes que le tiraban la caja como si fueran como si fueran animales la gente eso de verdad que a mí en lo personal me chocó mucho un total atropello que nosotros no íbamos a hacer en este gobierno del campo si ahí tenemos imágenes señor director me gustó mucho el comercial ese caos no podía seguir porque el pobre oye independientemente de que usted sea pobre usted no puede tampoco denigrarlo de esa forma así que gracias ministro que tenga usted una feliz navidad y un próspero año nuevo espero que esta no sea la primera ni la última entrevista que nos conceda para siempre mantener al tanto a los dominicanos ok nosotros vamos a un cortecito pero antes miren la asociación Duarte tiene ADAT en línea y tiene lo que es la feria vive mejor hasta el 16 es decir hasta mañana en miércoles usted puede solicitar un préstamo con una tasa preferencial de un 8% en la asociación Duarte de ahorros y préstamo así que vive mejor con la asociación Duarte de ahorros y préstamo y el hogar de la caoba en Tenares ahora usted puede comprar sus muebles en los Estados Unidos específicamente en Nueva York en el Bronx y te lo entregamos aquí en República Dominicana así que aprovecha ahora en estas fiestas de fin de año cómprate tus muebles o págalo allá y te lo entregamos aquí Palmares Mall llegó la navidad y que bueno porque la navidad llega y es el aniversario de Palmares Mall entonces tenemos doble sentido en Palmares Mall usted puede llevar la tarjeta de crédito y comprar la tarjeta de bono navideño una tarjeta de bono navideño y usted puede comprar sus alimentos en cualquiera de los supermercados de Grupo Porvenir y también de Palmares Mall que bueno que bueno ahí están los especiales aproveche que esos 1500 pesos les rinden mucho en Palmares Mall Negrín Motors es fin de año todas las alux llegaron a Negrín Motors Negrín Motors dile autorizado de la delta comercial con nuestro taller anexo además nuestra tienda de repuestos originales somos un hombre somos una marca Negrín Motors y miren Pulso Salud atención usted que está embarazada cuide ese embarazo desde el principio vaya a Pulso Salud para que le den un seguimiento un diagnóstico de esa criatura que viene en camino para que usted esté tranquila y además atención algunos políticos todavía el pulpo anda los tentáculos vaya cheque su corazón ahí en Pulso Salud que tenemos el doble vascular y del corazón eso es en San Francisco de Macorís en la calle La Cruz 829-470-8275 miren el centro turístico del Jaya ya ustedes vieron las medidas las vamos a repetir más adelante las medidas que ha tomado el gobierno central y la comisión de alto nivel de salud encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña la vamos a hablar ahorita entonces reserve con tiempo para que no coja lucha no salga no hay que salir usted se queda en su casa compra su bebida con tiempo y se mete en una de estas villas del centro turístico del Jaya y usted va a pasar una navidad tranquilo con toda su familia ahí se pueden meter hasta 15 personas que es suficiente una familia no tiene tantos hijos tantos tíos tantas tías ahí en el centro turístico del Jaya usted la pasa fenomenal y mira nuestra gente de óptica máxima visión mejores lentes mejores médicos tenemos ahí los grandes especiales de este fin de año celebra tu navidad con los con las monturas los lentes de óptica máxima visión feria de navidad en óptica máxima visión recuerda que estamos en la romana en Eigüey y en San Francisco de Macorís aprovecha esta feria de navidad de óptica máxima visión y mira Casa Michel Casa Michel hey Casa Michel viene por ahí sorpresa un establecimiento más grande más moderno así que aprovecha ahora para esta navidad y tiene un 15% los domingos en tu compra online los domingos y días feriados se encuentran en Casa Michel ahorra hasta un 15% y adquiere los juguetes que te ponen a tus hijos a vibrar de emoción aquí en San Francisco de Macorís puede visitarlo en la calle El Carmen esquina Salome Ureña así que Casa Michel visita nuestra tienda online casamichelrd.com y haz tu compra y también te puede llevar un 15% de descuento Atención constructor Atención constructor maestro constructor ingeniero arquitecto si estás haciendo un proyecto y necesitas las ventanas la terminación los cristales ahí está nuestra gente de vidrios y aluminios del Cibao MP vidrios y aluminios del Cibao MP venta de cristales perfiles ventanas puertas acero inoxidable espejos puertas enrollables y mucho más 809-725-2929 809-725-2929 ahora con más espacio para dar tu mejor servicio tenemos en vidrios y aluminios del Cibao MP y ahí mismo miren ya hoy en este momento están pintando es más atención allá Veloz dile a Imelka o a Neuri que graban el pintor que debe estar pintando si no me lo voy esperando que graban el pintor para que vean que yo lo que digo lo hago yo estoy recomendando que le den una lavadita cara a su oficina a su casa a su apartamento una pintadita vamos a alegrar la vida que estamos en navidad y hay que de una forma u otra alegrarnos en esta navidad y ahí está la gran casa del pintor coloreando tus sueños si usted tiene un proyecto un edificio una planta grande y quiere pintarla ahí está nuestra gente de la gran casa del pintor en la avenida Libertad esquina restauración en San Francisco de Macorís 809-244-0118 vamos a la pausa y luego ya retornamos con la última parte de este su espacio el toque del medio pausa a celebrar ya llegó